1, 2, 3, 5 En un barquito de vela Llegamos hasta tu orilla Y en cuanto nos desembarcamos Y vimos esta maravilla Supimos que aquí acababa Nuestro viaje, nuestra aventura No había playa más volada Ni más radiante su luna Los dioses nos regalaban Un paraíso de sal y espuma Desde entonces mi vida eres tú Mi norte y mi sur El rincón donde supira Mi barquita entre las olas Desde entonces mi vida eres tú Eres mi cara y mi cruz Y la musa de mi copla Otro año sembré un paso pobre Pa' poderte así representar Al felicio que a Cádiz le dio la luz En este canal del sur Continuó un sáquil y teña Y doy vida de nuevo en el carnaval Aunque sepa que al final Se lo lleva, se lo lleva la marea Te lo lleva, se lo lleva la marea ¡Suscríbete al canal! Gracias.